Hot shit, heavy shit, yo estudié en Luis Doubles Un montón de zorros, entrando a los exámenes con un montón de forros No me recuerdo lo que estudié por los porros Siempre hay chamacos sapos y los borro Entre hardcore, siéntese estudiante, soy el profesor Que la vara hasta veo gotas de sudor Será porque fumo gancha máquinas de vapor El negocio sin tolero, no tiene sabor Como una compo sin tarjeta, madre sin procesador Controlo las redes, hasta digo las cosas que nunca se debe Hasta en China dice tolero en las paredes Y cuando llego a New York se despichotere Demasiado complicado Pa' los que no han estudiado, que ha usado Este hojón que anda más acelerado Que mi tata periqueado en la forma y el estado Dele el man que ha penetrao Y cuando mando es como un gangsta o sea bien callao No uso skinny jeans porque el gón queda muy ajustao Con la cara inocente como Khaled Mihaehao Soy un sniper callao y ofuscao Yo le pego, no va a saber quien fue como si fuera un número privao No me comparo con ustedes, no, copien mi estilo si quieres, no, copien mi estilo si puedes, pero soy original como lo Mercedes Yo no me comparo con ustedes, no, copien mi estilo si quieres, no, copien mi estilo si puedes, pero soy original como lo Mercedes You don't make up for your sins in the church You do it in the streets You do it at home The rest is bullshit and you know it There is no motherfucker who Fucked with us Most dangerous group Duplo en el track Monstruo en el beat Duro de matar Listo para morir Como Big Geek en Pan Leyenda nueva al morir, ey Demasiado complicado pa' que lo entienda alguno Estilo indescriptible Barra como señales de humo El número uno El tipo de beat Que te vas a comer Crudo Tengo papeles, líneas y rayas Hon Tintas, distintas pintas Hon Diferentes mañas Raperos con el saco lleno de patraña Repartiendo trago abargo traigo licor de caña Dica, mi nueva clica que tienen agallas y se pica En Costa Rica si tiran no falla que la bicha Sacaron ficha y ahora se la tragan hijo Seguimos fijos dándole batalla No me comparo con ustedes, no, copien mi estilo si quieres, no, copien mi estilo si quieres, no, Copien mi estilo si quieres, pero soy original como lo Mercedes, EH No me comparo con ustedes, no, copien mi estilo si quieres, no, copien mi estilo si quieres, pero soy original como lo Mercedes, EH I don't want to be a product of my environment, I want my environment to be a product of me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!